Buenos días. Aquí tiene usted, Susan Nicolás. Distinguido amigo don Juan Carsellé, le recomiendo a la señorita Pepita Morán, que desea debutar en un espectáculo de variedades. Conocedor de su categoría como empresario en el mundo del espectáculo, le escribo esta carta esperando atienda mi ruego con la mayor rapidez. Si esto ocurre, le consta a usted que no olvidaré su amabilidad. Suyo afectísimo, Ignacio Martín de Solé. ¿Sabes lo que te digo? Que como se me arreglen lo del contrato, va a venir aquí mi madre. Perdona, hija, pero ¿qué más quisiera ella? ¡Dios, un poco de respeto que estamos ensayando! ¡Eh, hija, hija! Hola, Remy. ¡Ay, Pepita! ¿Han pagado? Religiosamente. Venga, Pepita, por fin tengo una buena noticia para ti. ¿Cuál? Me han llamado del Gran Teatro. Necesita una pareja para la variedad del verano. Mañana a las 12 te espero en la academia. Te presentaré un chico nuevo. Sé puntual. Buenos días. 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 Claro, el del portal. ¿Eh? El de las castañuelas. ¿Eh? Pues vamos, si nos conocemos todos, a ensayar. Las cosas del querer. Si tu gente no me quiere, ni a ti te traga la mía. ¿Por qué tú te has vuelto loco y yo estoy loca perdida? Si tú no tienes dinero y yo no tengo dos reales. ¿Qué vamos a hacerse entrañas con tan grandes capitales? Várgame la soleá. Si somos uno del otro, ¿quién nos puede separar? No tiene fin, ni principio, ni tín como, ni por qué.